Me acuerdo ya hace tiempo cuando un recreo era más que un trofeo cuando ser el pequeño significaba que eras lo primero de recibir un premio era encontrar al mejor delantero metido en aquel cromo tan buscado era tu tesoro y gracias fue tan bonito por darme tanto cuando era niño y gracias lo necesito lo llevo dentro y vuelve conmigo hacer daño era trampa multiplicar un lío y regalar cariño no era competitivo y a las diez en casa me dejas un ratito y de escribir mil cartas todo lo hemos perdido y gracias y gracias fue tan bonito por darme tanto cuando era niño y gracias y gracias lo necesito lo llevo dentro y viva conmigo un problema un problema era tarea y el amor felicidad el verano era más largo mi refugio era mamá nada se quedaba adentro yo sabía perdonar siempre disfrutando el tiempo siempre siendo verdad perdonar fútbol nos siguen y ¡Suscríbete!